Si hay recursos y si hay una buena organización de esos recursos vamos a avanzar mucho más rápido. Si no hay crecimiento económico vamos a seguir avanzando lento. El problema que estamos repartiendo es pobreza porque no crece la economía. Llevamos casi dos décadas de falta de crecimiento y eso se nota fundamentalmente en la infraestructura. Se nota en los caminos, en los caminos rurales, en la conectividad física. Cuando veo que en Rivadavia hemos hecho una estación transformadora que permite más conectividad eléctrica y la estamos haciendo en un momento deterioro, ven lo virtuoso que se ha venido administrando, cosas que no son competencia directa de la provincia. De hecho el paquete fiscal es mayor recaudación para las provincias y para los municipios. reordena los temas impositivos y demás, así que estamos comprometidos con que salgan las dos leyes, el paquete fiscal y la ley base.